Bueno, comienza la sesión. Cuidado, cuidado. Oye. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado con la cola. ¿Quién te miró? ¿Quién te miró? ¿Quién te va a salir? ¿Quién va a salir? ¿Quién te va a ir? ¿Quién me anda? ¿Quién te mira? ¿Quién te mira? Kevin, tú atrás en la cabeza. se acabará que no puede lograr que no lo haga que no lo haga Kevin, Erwin, cuídate, ¡eh! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, Erwin! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Oye, qué genial. Oye, qué genial. Oye, para, para. Oye, mamá. Andrés, para. No, tígale, 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 tígale. La jaraña. Oye, para, que me voy a comer. 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 Oye, todos están huyendo. Oye, ahora sí. No te muevas, no te muevas. Oye, mamá. 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 Hay tarjetas llenas. Ya, mamá. Ya, ya, no. Ya, dale. Aaaaah, un saludo para quién. Para Luis, mamá. ¡Ay! Quiero subir otra vez a mi cabrín. ¿Quieres subirte otra vez? Eso es una locura. Ven, hay otra forma más. ¿Qué te pasó? ¿Le está? ¡Súbete! ¿Qué te pasó? ¡Sube, sube! ¿Y ahora sí te subiste? ¡Sí! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Una foto, ven! ¡Ah, espérate ya! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Vale! ¡Mira más! La mano arriba, cintura sola, hecha adelante, danza todo duro. ¡Vale, baila, baila, baila. ¡Ay, caza ahora! ¡Ay, caza ahora! ¡Ay, caza ahora! ¡Ay, caza ahora! ¡Muy demás también ha corrido! ¡Vale a la cañerín! ¡Eso es Julio Baila! El pobre con ese... ¡Julio Baila! ¡Eso es un chiflí, o sea! Ese es el mono que tiene que estar chiflando. Muerto de la risa, ahora viene con el bigote Lucio, muerto de la risa, ahora que no vea la cara. ¡No! ¡Eso es que ya está guiñando! ¡Estreo! 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 ¡No, no, no! ¡Mira, no! ¡Uy, yo, uy! ¡Voy a subir los papás! ¡Estreo! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Estreo! 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 ¡Dame una! ¡Dame una! ¡Te la van las manos! ¡Voy a ir de Marta y Valentina! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Dos cosas! ¡Estreo! ¡Estreo! ¡Ah, mira, mira la voz! ¡No, esta voz se quiere decirle! ¡No! ¡Estreo! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Estreo! ¡Va! ¡Dame una! ¡Va! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.